Hola buenas, hoy os traigo un vídeo de una caja que es una caja alemana que es una caja especial de farmacia, a ver cómo os explico esto bien, aquí en Alemania hay farmacias online que te venden cajas especiales suelen ser cuatro al año y son cajas que valen muy baratas normalmente unos 20 euros, esta vale 19,95 y tiene dentro un montón de productos sorpresa, pero una pasada o sea, el valor de los productos con lo que cuesta la caja es increíble documento o sea, una pasada bien, os voy a enseñar para que os asombre a vosotras yo no sé en España si tenéis costumbre o si hay siquiera aquí hay muchas farmacias donde tú puedes comprar por internet y entonces puedes hasta mandar las recetas, tú envías las recetas y ellos te los mandan, te mandan las medicinas y tienes hasta muchos descuentos o puntos que luego puedes coger productos y cosas así y está muy bien, parece mentira que se pueda ahorrar en una medicina o sea, puede haber una diferencia aquí en Alemania de una medicina comprada en la farmacia de debajo de casa a comprada en internet en una medicina que cuesta 20 euros puede haber una diferencia de 2 euros o sea, es una pasada y eso os cuento bueno, voy a enseñaros un poco veis aquí, viene el folleto donde tú luego o sea, para que tú si quieres luego aquí dentro metes tú tus recetas se las envías y ellos te mandan las medicinas o sea, tú por internet las pides pero como las recetas para medicamentos que sean con recetas los metes aquí y también hay que decir que aquí en Alemania el correo funciona de maravilla es de llamar la atención, increíble, exagerado lo bien que funciona bueno, empezamos, mirad la caja como viene de llena o sea, y cuesta 19 euros 95 y mirad, eh quito esto para que veáis mejor pero es que es una pasada bueno, lo primero que viene un neceser que es de publicidad de la marca Sagrotan pero es muy chulo de todas formas me parece muy bonito con la cremallera esta dorada y así y es forrado ah no, sí, sí es forrado como para la piscina o así para que no, pues por ejemplo, meter el bañador cuando está mojado pues así también lo puedo, se podría usar de bolsita para la piscina o para la playa o lo que sea bien, pues este, de este no tengo el precio porque claro, como es de publicidad no hay precio os digo, aquí, voy a buscar, aquí voy a coger la lista y eso, pues a ver, si estas cosas no hay en España deberíais de reclamarlas a farmacias que haya grandes que hagan algún tipo de cosas así porque es que merece la pena, eh es una pasada bien, de la marca Ignite de esta marca, que ya sabéis que es una marca de sales de baño y así y estas son unas sales de baño pero para los pies y bien, las sales de baño porosa para los pies y luego por otro lado una crema de pies y está guay son 40 gramos de sales y 10 gramos de crema y es con higos y hibiscus, hibisco es para... para un cuidado intensivo de los pies y para un... para que se levanten las pieles muy bien todo lo que se necesita para mantenerse sano nos lo regala la naturaleza nos dice muy bien ¡ah! se ha caído el mundo se ha caído el mundo ¿habéis visto? echar el vídeo para atrás ¿lo habéis visto? esto es una premonición acabo de decir que la naturaleza nos lo da todo y el mundo se ha caído a tomar por culo ¡hola! ¡hola! bueno, os cuento lo que vale eso ¡hola! el mundo al carajo uy, si estaba mal ahora está peor voy a hablar de la naturaleza y el mundo se ha caído eso no puede ser bueno, tiene un precio de 1,99 el sobre ese siguiente esto un agua termal de la marca Aven a ver si lo podéis ver mejor que esto yo creo que no sé a ver ay, si pongo ahí igual bueno, de la marca Aven un agua termal que son 50 mililitros y nos dice que que sirve para para después de tomar el sol para cuando se tiene calor para después del afeitado y que no hay que agitarla que yo siempre con las aguas termales las agito pues no hay que agitarlas el mundo al carajo el precio de eso ¡hola! ¿cuánto? 2,95 siguiente producto ¡hola! a ver, de la marca Tetecep esa marca la marca Tetecep mirad que bote más chulo Aloha Paradis y es un gel de ducha con aroma a agua de coco y granada a ver cómo huele huele muy bien ahí va el mundo que se ha ido al carajo pues huele muy bien y son 200 mililitros a ver, lo pongo aquí y tiene un precio un precio un precio de 3,49 bien siguiente producto aquí es que viene la caja o sea, mirad que pasada ¿eh? o sea sale y sale parece la caja esa especial de Ipsy que no se acababa nunca bueno, esta por ejemplo de la marca Lierac y es que o sea, mirad que precios que productos más buenos por este por 15 por 20 euros son 50 mililitros de un micropilin para el cuerpo eh... como que... ¡oh! la lupa la lupa ahora para mí no para vosotras me toca a mí a ver la lupa nos dice que ¿no va a estar en castellano? ah, sí aquí doble hidratación doble hidratación y esfoliación con micropilin renueva lisa y uniformiza aplicar una vez a la semana sobre la piel húmeda masajear delicadamente mediante movimientos circulares y aclarar con agua es para el cuerpo con agua y cuerpo pone o sea que es para el... solo para el cuerpo no es para la cara eh... tiene microgranos extracto de hibiscus de hibiscus alisante y doble de ácido hialurónico ajá ah, pues está guay bien y ese Lierac ya sabéis que no es una marca barata o sea vale 5,48 bien siguiente producto este de Bioderma una crema para el sol que yo normalmente aquí en Alemania en verano nunca me compro cremas para el sol porque cuando compro cajas de estas las suelo comprarlas de verano y siempre te vienen cremas para el sol crema para el sol after soon siempre a ver esta de Bioderma eh... Aqua Fluid Pocket eh... que es de alta protección es para una crema de factor 50 son 30 mililitros pero mirad que monada el bote eh está guay mmm... textura anti brillos ah, eso es mira que no sé después de echártela que no te brilla la piel y de factor de esto 50 muy guay me gusta mucho que no brille la piel porque es es bastante desagradable viene algo más para pieles sensibles ante anti brillos ah y resistente al agua muy bien y protección muy alta pone me gusta mucho el tipo de bote y son 30 mililitros parece mucho más pequeñito el bote esa tiene un precio de... 9,99 los 30 mililitros o sea siguiente producto el mundo al carajo joder de la Roche Posey eh... una presa una Fesun pero que agradable es en gel una Fesun en gel eh... con agua termal de la Roche posey es un gel hidratante antioxidante ah pues muy bien está guay una vez abierto cuánto aguanta y aguanta 12 meses una vez abierto y son cuántos mililitros no lo veo hola me voy a tener que poner la lupa para mirar los mililitros hola hola eso me parece muy fuerte sí me tengo que poner la lupa si no no lo veo modo de uso aplicar después del baño del sol ¿eh? no, no, no es que es es un gel de ducha que a la vez es Aftersun y dice que te quita que es especial para quitarte la arena o sea la arena el cloro y todo ay va que bien ay que voy a y que lava la piel delicadamente y son 40 mililitros bien siguiente producto mirad de Nuxe un shampoo a preso ley o sea un shampoo o shampoo y gel también para después del sol que refresque y remueve los restos de cremas solares el cloro la arena y la sal jolín que bien son 200 mililitros pues está muy bien también o sea es como el otro es Aftersun también y también te hace lo de quitarte la arena y eso y este es gel normal o sea gel y que te limpia bien ay pues muy bien también Aftersun claro muy bien y este tiene un precio de 9,90 también pero bueno el bote es mucho más grande sí pero vale vale lo mismo no vale la Roche Possei cuánto vale la Roche Possei la Roche Possei ah no la Roche Possei que nos había dicho vale 3,58 siguiente producto este que este me gusta a mí mucho Venostazine Venostazine Fresh de la marca Klinge veis ahí Klinge y es un spray para las piernas para las venas para cuando se se tienen las piernas muy cargadas son 75 mililitros y guay y tiene un precio de 6,99 o sea siguiente producto la Dival una dice una crema solar de factor 30 y dice que es rápida de de dar o sea sí que no cuesta que se absorba vaya para piel delicada que tiene sin perfume sin sin colorantes y sin conservantes que es resistente al agua y claro es en spray así que claro que es fácil de dar pues muy práctica me parece dura solo 6 meses desde que se abre así que es que con las cremas del sol yo no sé yo conozco a alguien que dice que es un negocio como otro cualquiera lo de decir que no las puedes usar de un año para otro y todo eso porque al final es algo químico que le echan y que no se lo creía y ella lo que la persona esta lo que hace es utilizarlas luego de crema hidratante que sí claro si el factor no te puedes fiar pues oye pues de crema hidratante sirviente tirosur que este es lleva dexpantenol dexpantenol no dexpantenol que esto es para las heridas para cuando te haces arañazos para cuando sushi me araña jugando esto es un cicatrizante y están muy bien estos cicatrizantes la verdad está cerradito a ver eso es el tamaño original y ay ahora son 25 gramos y tiene un precio de donde lo tengo 5,45 o sea mirar que barbaridad de caja luego este estuchito tan mono que mirar lo que es para las tiritas que de esto tampoco no tengo precio claro está pero mira que guay para llevar las tiritas en el coche en el bolso donde te parezca muy práctico me parece fenil hidrocort eso no sé lo que es a ver siguiente calcio son 500 direct es calcio más vitamina C D3 y E y beta carotin que son de estos son con sabor a naranja y son de estos que los puedes tomar sin agua si veis y esto lo que dice es que las vitaminas a ver que las vitaminas C D3 E y el beta carotin y la provitamina A hace que que la piel se proteja del sol o sea hace la piel que esté más más fuerte y eso y por eso está está bien en esta caja que es para el verano y además es calcio sano está preparado para eso y el mundo en el suelo y suscribiros eh ya os pensáis que me había olvidado pues no no me he olvidado suscribirse ay enseguida ya voy a saber los los productos de la caja de la look fantastic ajá sí así que cuanto más compartáis más gente se va a enterar de los productos que van a venir en la en la caja de junio y por último pero no menos importante este spray que es un spray anti mosquitos que es para cuando vas al campo lo que sea te lo echas antes y los mosquitos no te pican son 10 mililitros y os tengo que decir el precio también del 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 que es lo que me falta ah del calcio el precio del calcio son 9,95 que o sea ya está bien y el precio de lo de los mosquitos son donde lo tengo yo aquí ah 0,84 así que eso ah espera que hay algo más creo sí sí hay algo más o sea el por último pero no menos importante este un librito con 7 recetas de esmotiv a ver berribombe o sea una bomba de de frutas de frutas pero en plan frutas del bosque la la joven verde con eh y no con espinacas no 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 espinacas me ah no 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 este lleva aguacate yogur griego miel leche de coco si lleva espinacas pero babies y y hielo luego de rababa que es la planta esta que os digo el ruibarbo que aquí se utiliza mucho para tartas y así otra de de almendras almendras de aguacate y aguacate almendras aguacate eh leche de de almendra también plátano canela otro con granada y con arándanos otro con 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 avena con fresas con yogur griego de 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 grosellas de grosellas de hielo y leche y este otro con miel zanahoria agua eh pomelo y mango muy bien pues también un librito de recetas para el verano muy apropiado así que ya veis que pasada el valor total de todos los productos es de 79 con 46 euros así que mirad que barbaridad titiriti bueno chicas pues eso chicos espero que os haya gustado la caja voy a recoger al mundo porque es que no puede ser no puede ser tenerlo por ahí tirado aquí ah tengo el mundo en mis manos todas tenemos el mundo en nuestras manos todas porque podemos hacer con nuestro mundo lo mejor lo peor lo que queramos así que siempre tenemos el mundo en nuestras manos nuestro mundo y eso estaros muy bien disfrutar pasarlo muy bien compartir darle al like a la campanita al dislike si no os ha gustado y todas esas cosas ¿vale? un besazo muy gordo chao chau un besazo muy gordo